En el primer lugar, el primer lugar fue la mano. No, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué no hablo más de mano? Ya brindó la mano. ¡Vale! ¿Qué no tengo tiempo a cerrar el apuesto? ¿A punto serio o...? No, no está haciendo nada. Es tu hermano macho Va a tirones, va a tirones Uy, uy Mételo tú, que es un petrolero O estaba uno Adrés Se está gozando Mira, lo meto yo O sea, es necesario Viste el límite allí Viste el límite allí Hostia, amigo Uuu Hola, límite Hostia, no es aquí para mirar a todos Hostia Se están calentando un poco, eh Se están calentando un poco, eh Se están calentando un poco, eh O sea, es un poco Es un poco suave ¡Slave, joven! Aquí viene Ay, qué raro Ay, qué raro No, no No, no, no Hola, no ruedas sin discusadas Me te importa mucho ¡Quieres que vaya por ti! Todo No, no Me importa ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!